vendería. Por favor, alguien ayúdeme. Mi esposa. Disculpen un momento. Volveré antes de que puedan abrir sus alas. Entonces, Sofácula no quiere venderles este sofá. ¿Cómo lo sabes? Mi padre se aferró a esta cosa por mucho tiempo. Los veré afuera. Quizá podemos hacer un trato. Te dije que funcionaría. ¿Cuánto quieres por él? ¿Tienen un billete de 20? Claro, tengo dos de esos. Perfecto. Lo importante de este sofá es que no debe ensuciarse y jamás... Somos muy limpios. Tranquila, nena. Está bien. Solo quiero decirles que... Sí, ok, ok. Bonjour, soy Pierre. Bienvenidos a Queso Presa. Sí, amiguito. Estás en línea. Bonjour. Quiero ordenar un millón de dólares en queso. Ah, ok. Estoy aquí para servirlo. ¿Ese queso da gases? Muchos quesos me dan gases. Y lanzaría gases todo el día. Bueno, nunca hemos tenido reclamos. Pero tú sí que tienes gases, Pierre. Eh, ya me expliqué. Nunca atrevas a llamar de nuevo, Sacré Blu. Sí, amigo. Sin champú, sí. ¿Qué estás haciendo? Cuidemos el sofá. ¿Qué? Lo estoy cuidando. No es cierto. Mira lo que haces. No queremos comprar otro sofá, maní. Mira, son solo unas migas. No es nada. ¿Ah? ¿Lo ves? Ya casi no están. ¿Ah? Nada va a pasarle al sofá, amigo. Hey, ¿dónde están los nachos? Yo no los comí. Bueno, un tazón de nachos no desaparece solo. Ah, no importa. Tengo sueño. Me voy a la cama. Nos vemos. Creo que también me iré a dormir. Oye, ¿no había una alfombra aquí antes o algo parecido? Ah, debo estar delirando. Nos vemos mañana. Ya voy. Abro en un segundo. Buen día, manija. ¿Qué tal? Creí que era un buen día para disfrutar un buen sofá. Y hablando de eso, ¿qué pasó aquí, viejo? ¿Qué hace el sofá en ese rincón? ¿Está castigado? No recuerdo haber hecho eso. Qué raro. Bien, lo pondremos en su lugar. El sofá se movió solo, ¿cierto? No veo a otra persona. Tenemos que sacar ese sofá de la casa. Creo que tu plan para librarnos del sofá funciona, Manny. Se lo van a llevar, viejo. Oh, wow. Miren, un sofá gratis. Llévatelo. Ni siquiera está embrujado. Llévatelo. Bueno, parece que es mi día de suerte. Wow, se lo lleva. ¿El sillón se la comió? Es increíble que se haya comido a una persona. No quiero estar cuando el sillón vaya al baño. Esto se acabó. Llamaré a la policía o a mi mamá o a alguien. Rápido, al garage. Tenemos que escapar de aquí. No tarda mucho en abrirse. ¿Puedes sostener la puerta? Ok, Pig. Rápido, Manny. La puerta está atascada. ¿Quieres ayudarme? Si te ayudo, el sofá entrará en un segundo. Solo corre, Pig. ¡Ay, viejo! ¡Ahora, ahora!